Bueno, buenas noches a todos los que pudieron llegar antes del aguaceo. Como siempre, invitarlos la próxima semana, que seguimos con Lodoy. El martes viene Federico Botero, que es un abogado especialista en Derecho del Medio Ambiente y fundador de una empresa que se llama Ecoral. Y la charla se llama Una Aproximación Empresarial a la Conservación de los Arrecifes de Coral. Eso es el día martes 15. Y el día jueves viene el vocalista de Popsitude, una banda muy querida de Calle 9. Y viene el vocalista que es Daniel Meklar. Y se llama En una cultura remix, el desafío de la contracultura radica en el poder de la tejiversación. Eso es lo que tenemos el jueves 17. También recordarles que lo doy, es con aporte voluntario. De eso sacamos los afiches, las calcomanías, etcétera, etcétera. Entonces pasa un tarrito que es el aporte voluntario. Y por lo general detrás va uno con calcomanías para que se lleven ustedes. Y bueno, el día de hoy tenemos a nuestro querido profesor Mario Víctor Vázquez. Es profesor de la Antioquia, director del programa Laboratorio y divulgador científico con el discreto encanto del fútbol. Muchas gracias Mario. Bueno, familia, amigos, conocidos, familia. A la gente que nos está viendo, ya me han reportado en sintonía. ¿Se escucha así o hablamos con micrófono? No hace falta. Muchas gracias, como siempre, a los queridos amigos organizadores. Falto decir que en la cajita que pasa va del aporte voluntario con lo que hacen el afiche y pagan a los conferencistas el salario. Bueno, me asusto porque después de la promoción que hicieron ustedes de las próximas conferencias, todas suenan realmente importantes y queda otra vez más ridículo. Lo mío, que antes de venir o de proponer hacer esta charla, lo medité bastante porque veo que el nivel de conferencias son muy buenos y muy altos. Y yo no sabía si estaba a la altura, si yo podía dar la talla para venir acá. Así que lo pensé mucho, lo pensé mucho. Y bueno, a última hora decidí, consulté con Lucas y di la talla y me hice esta camiseta que ayudó. Ahora, el problema que estaba pensando es que tenemos mucho para conversar dentro de este esquema, de pensar el discreto encanto de muchas cosas. Pero si no me invitan, voy a estar ridículamente vestido con esto por la ciudad y nadie lo va a entender. La charla de hoy era hablar un poquito en este juego de palabras y reírnos un poco de las frases hechas acerca del fútbol. Se puede hablar muchísimo del fútbol, de hecho que por lo que nos enteramos perdimos a varios potenciales asistentes porque coincide que hay un partido de fútbol hoy, pero por suerte les está lloviendo en el estadio, así que somos pocos pero secos. Nosotros lo lamentamos por los que se estén mojando del estadio, pudiendo estar cómodos aquí. La idea era hablar un poco del fútbol, compartirle algunas reflexiones sobre el desarrollo histórico. Hicimos un análisis profundo de dónde viene el fútbol, hacia dónde iba y por qué a último momento se torció hasta lo que tenemos hoy. Hablar de esto, entonces... Hacia abajo, hacia abajo. Hacia abajo. Ok. Hacia abajo siempre que lo pongan. Ok. Ahora es arriba. Abajo arriba. Ok, gracias. Entonces, bueno, para hacer un poco de historia, no podemos con el vicio de ser profesores, entonces preguntamos a nuestros dos villitos que tenemos aquí adelante, cuando le preguntan así rápidamente a la gente quiénes inventaron el fútbol, qué dice uno habitualmente, con quién lo asocia. Con Inglaterra. Con Inglaterra. Y lo decimos, lo hemos repetido muchas veces, pero si uno se pone a pensar un poco más a fondo, si piensas en qué consiste el fútbol, que después de todo no es muy complejo de analizar una pelotita que se le pega patadas, ¿por qué pensar que hubo que esperar a que a unos ingleses se les ocurriera inventarlo? Bueno, seguramente uno puede decir que el fútbol no, el fútbol es tan antiguo como la humanidad. Seguramente, aún en la época prehistórica, alguna vez alguien le habrá pasado con ganas de pegarle a una piedra y ahí estaba jugando al fútbol. De hecho, que si uno revisa un poco la literatura, se encuentran relaciones con esculturas antiguas. Por ejemplo, bueno, incluso los animales juegan, cualquiera que tenga un gato o muchos gatos, saben jugar al balón, nadie les enseñó, no les enseñaron los ingleses, o sea que eso existe. Si uno va por la parte histórica, encuentra referencias a culturas muy antiguas, de 2000 años antes de Cristo, la cultura Han, donde jugaban a un juego similar a lo que nosotros conocemos como fútbol. Y la otra referencia, un poco más acá en el tiempo, es acá en Latinoamérica, relacionada con los países, donde se produce el látex que da lugar a la fabricación de esas pelotas. Y hay ejemplos como estos en México, por ejemplo en Monte Albán, donde existen todavía estadios como estos que han quedado. Y recuerdan que estos se trataban de juegos donde guerreros, o tenían mucho simbolismo relacionado con las cosechas, se jugaba a un deporte parecido al fútbol, salvo que no se podía usar la mano, y había que trasladar la pelota con cualquier parte del cuerpo, y hacerla pasar por un aro de hierro. Estos estadios todavía quedan, hay como una duda si a quién mataban al final, o sea, si era que los que perdían, o a los que ganaban, los ofrecían a los dioses, al capitán del equipo ganador, algo similar a lo que a veces pasa acá en el estadio. O sea, digamos que son los instintos primitivos de los hinchas, ¿verdad? Esos serían como los antecedentes. Lo que sí llega a la época de los ingleses, los ingleses lo que hacen no es inventar el fútbol, sino que le ponen las normas, las reglas, que son las que usamos actualmente. O sea que no hay mucho misterio en cuanto a la historia, no hay mucho misterio en el juego, todo el mundo sabe qué consiste esto, así que queríamos hablar un poquito sobre qué hubiera pasado si el fútbol seguía como venía en esa época. Entonces compartir recuerdos muy lejanos ya de la época de la niñez. Siempre recuerdo que para nosotros los partidos de fútbol se hacían en condiciones precarias, se jugaban en colegios, no sé cómo ha sido la situación aquí, se jugaban los recreos, o sea que los partidos duraban lo que duraban los recreos, de repente si era un recreo largo, corto, esa era la duración del partido. Normalmente jugaba un grado contra otro grado, o sea que eran unos 60, 70 jugadores al mismo tiempo, en un espacio muy reducido. Y lo que tenía de bonito era que siempre ganábamos todos, porque alguien hacía un gol por ahí lejos, se escuchaba un gol, y todos salían corriendo a festejar, nadie perdía, porque todos ganábamos, todos éramos del equipo ganador, y no había mucho más misterio. Se jugaba en condiciones muy precarias, con balones de cuero, o de media, de trapo, donde la madre hacía una fuerte importante de su vestuario, no había mucho misterio. Y en esa época se jugaba en mangas, se jugaba los arcos, las porterías se hacían con piedras, con ropa, con bolsos, alguna proponía quemar unas hojas, entonces con eso hacían los problemas, pero el problema es que había viento, había conflictos a la hora de por dónde había pasado el balón, nunca había un travesaño. Y entonces eso era interesante, porque cómo se definía el gol en ese caso, porque se discutía si el arquero había saltado o no lo suficiente, o había ido por encima. Era mucha imaginación, obviamente, y no había mucho misterio. Se jugaba por el honor, por el recreo, por la gaseosa, por unos trofeos, ya eso era mucho más avanzado, y a medida que uno iba creciendo, y creciendo, madurando y engordando, los premios se transformaban, ya no era por la gaseosa, sino, por ejemplo, por un asado. Entonces, en realidad, eso que ven ahí es un asado típico argentino, normal, familiar. La duración del partido dependía del estado de la carne, de cocción, y el húmito que salía aceleraba normalmente las jugadas notablemente. O sea que eso era más o menos, era una época muy feliz, así jugábamos al fútbol, y no había mucho misterio. Otra época que también recordaba cuando preparaba esta charla era la época del fútbol de verano, que no es el fútbol de verano que ahora vemos por televisión, sino el fútbol que se jugaba en los sitios turísticos de la región de donde yo vengo. En verano se ve de este modo, así, y era muy típico poder ver jugar a guerridos jugadores. Uno se sentaba en alguno de esos sitios y los jugadores pasaban tempranito con pantaloneta, abultados abdómenes, el balón, descalzos, y algunos frascos grandes de bebida alcohólica. Entonces uno se sentaba y los veía pasar a estos intrépidos buscando algún espacio pequeño para jugar al fútbol. Media hora más tarde los volvía a ver a pasar a todos en el sentido inverso con el frasco en la mano y con uno de ellos sangrando profusamente y iban camino al hospital a que lo cosieran justo en el sitio donde se había dado con alguna piedra en la cabeza, pero el frasco iba y volvía. Eso era típico del fútbol de verano. No había... Éramos felices. Esta parte también era muy simple. Ustedes también se acordarán. Acá hay ex jugadores o jugadores de fútbol. Entonces antiguamente ¿cómo era la cuestión? No había mucho misterio. Los equipos ¿cómo se integraban? Básicamente aunque uno no sepa nada de fútbol, los equipos siempre tenían cuatro zonas bien definidas, cuatro claves, puestos claves. Estaban los delanteros, eran tres que se caracterizaban porque eran muy rápidos, muy chiquitos, muy veloces o había uno de esos tres que no era ni rápido ni chiquito ni veloz pero le pegaba como una mula al balón y ese lo ponían al frente. Después venían tres que estaban en el medio que normalmente eran chiquitos de baja estatura y de bajas intenciones con la misión de frenar a lo que pasara por ahí de la forma que fueron. Eso estaban en el medio normalmente eran tres asesinos que estaban ahí o dos de malas intenciones y había uno que era el más bonito que tenía la pierna más linda el pelo más leído el más habilidoso bueno ese podía estar también en el medio. Teníamos los tres delanteros los tres del medio y ese equipo se completaba con la última línea que si sobrevivían a los tres malintencionados del medio el que lograba pasar esa línea se tenía que enfrentar con cuatro individuos que tenían las mismas malas intenciones pero el doble de tamaño y si pasaba el balón no pasaba la pierna y viceversa y eran los encargados del trabajo sucio entonces eran los que defendían le pegaban al balón a cualquier lado le pegaban al número 9 contrario le bajaban los pantalones en los corners le pegaban codazos bueno creo que todavía sigue haciéndose el mismo dipente pero entonces son tres delanteros tres en el medio tres defensores y completaba el equipo el portero que no tenía más que preocuparse por tapar el balón normalmente el portero era el que nadie quería ir al arco nos tocaba siempre a los mismos el gordito y si el gordito era el dueño del balón garantizaba que lo iban a poner si no no había forma porque la conformación no sé cómo se hacía acá es una pregunta como cuando van a jugar al fútbol cómo se conformaban los equipos cómo se elegían quién jugaba de cada lado no sé cómo se hacía acá eso lo que tenía tiene otro nombre ese era el método científico el que terminaba con el pierre del otro era el más bueno y el gordito quedaba siempre al final ya no quedaban los dos que quedaban al último era uno para cada lado bueno o sea que no no había mucho mucho misterio así se integraba todo esto y los estadios cómo eran no había estadios se jugaba donde sea en la manga en cualquier sitio había lugares hay lugares son reales por ejemplo la foto de arriba eso es eso es real eso con con perdón de la palabra eso es en la playa de la concha en San Sebastián en España en el País Vasco y es una zona o sea no hay es un sitio muy bonito y el único lugar plano que hay para jugar es la playa y depende de donde esté la marea entonces es bonito ver cómo los niños a cierta hora llevan los arcos juegan rápido y después se van con el arco porque el mar sube hasta el borde o sea que la idea es jugar en cualquier sitio pero normalmente se jugaba aún en las peores condiciones o sea los sitios eran muy horribles hay muchas anécdotas de donde se jugaba entonces a nosotros nos contaban historias allá en Argentina por ejemplo teníamos un caso en el campo de que jugar en condiciones precarias entonces había con animales sueltos por ahí que había una vez uno que era medio corto de vista pero le pegaba muy duro el balón entonces cobró un córner y justo pasó un marrano y le pegó al marrano y había el número 9 que era muy cabezón hizo el gol con el marrano inclusive pero eso le valió o otro caso de los tipos estos que le pegaban como una mula que cobra un córner y el arquero le pegó tan duro que el arquero no la pudo parar fue gol y tumbó un bus de turismo que había atado donde habían ido a patear había gente que pegaba muy duro el balón realmente y el campo de juego ya cuando se hace más organizado tampoco tenía mucho misterio no tiene mucho misterio en este momento donde se estarán mojando todos en el estadio si ven esto esto todo mojado y entonces acá seguramente uno propone que fue la industria del óxido de calcio que vendían cal que impulsaron que había que marcar todo el estadio con líneas de cal entonces tiene sentido porque había que marcar el área había que marcar a donde terminaba el estadio a donde terminaba la cancha lo que no quedó claro es yo creo que la historia una teoría es que el tipo que estaba marcando le quedó un poco de pintura y le dijo al jefe bueno con esto que hago y le dice bueno pintaste un circo y el tipo empezó a pintar el círculo que va allá y cuando iba por la mitad le dice no no el círculo al medio y le dice y que hago con esto bueno hacete otro en otro lado para que no quede tan fe entonces así como que nacen esos dos medios que no se sabe muy bien para que sirven los dos medios círculos y el bonito que está en el medio pero no hay mucho más misterio no había más bueno y entonces aparecen cosas algunos personajes de los que vamos a hablar ahora a continuación los actores ¿quiénes eran los actores? no había mucho misterio los jugadores eran los principales protagonistas tenían que enfrentarse con los otros contrincantes no necesitaban más gente o cuando se mezclaban cuestiones de fe se lo hacían por los dioses y ahí o sacrificaban a alguna virgen o mataban al gordito que competía algo así para ofrecerle a los dioses pero los jugadores ¿cómo han evolucionado? los jugadores han evolucionado sobre todo me gustaría tocar dos puntos dos aspectos claves del comportamiento de los jugadores uno relacionado con la manera no quiero ofender a nadie estoy hablando de otro país de la manera que festejan los goles esos movimientos tan espontáneos antinaturales que salen cuando se hacen se hacen goles esto ha valido ha sido bueno para el sindicato para el gremio de los jugadores porque les ha obligado a tener que capacitarse en manejo del lenguaje corporal expresión y últimamente danza el ballet clásico inclusive porque eso es una cosa muy creativa se van creando nuevos números hay jugadores que están ensayando inclusive algunos pasos del lago de los cisnes pero el problema es que no hacen goles entonces se le va acumulando todo ese saber eso se ve mucho en el tipo de festejo espontáneo y natural que sale luego del gol y otro aspecto que me ha llamado la atención últimamente es como ha proliferado el tema de los tatuajes no sé quién impuso esta moda esta cuestión pero ustedes vieron que los jugadores cada vez están más tatuados y eso permite en principio por lo que vemos en la televisión que mientras sea una familia más numerosa más se tiene que escribir por todos lados porque hay casi un gol que empiezan a besarse a toda la familia y entonces necesitan tener un área expuesta bastante importante entonces creo que estos son dos comportamientos típicos que hemos visto últimamente con el tema de los jugadores tanto en el encuentro de los festejos como en la necesidad de tatuarse tengo un familiar cercano que no voy a nombrar por si me está mirando que conocemos Carlitos que tiene tatuados los nombres de un hijo pero una letra bien grande acá tiene muchos tatuajes un hijo tatuado acá y el otro hijo tatuado acá no puedo comentar lo que me contestó el día que le pregunté bueno si hubieras tenido otro hijo donde te lo ibas a pero no no viene el caso es real en el caso de la vida real entonces como decíamos al principio esto era muy simple solamente estaban los jugadores o eventualmente los dioses a los que ellos le dedicaban los triunfos o sea que estaban solamente ellos los jugadores posteriormente empiezan a aparecer otros actores el segundo actor que quería poner acá es el hincha el seguidor el torcedor el fanático el tifosi el que acompaña a su equipo y ahí es es toda una historia cada uno de ustedes tendrá una historia de quién son no voy a decir de quién son hinchas porque ya veo cuál es el equipo que está jugando bien en la estancia y cuánta gente hay aquí entonces ya veo más o menos la estadística como es y como cada uno de ustedes tendrá algún recuerdo de cómo se hicieron hinchas de cada equipo uno es hincha desde normalmente es el segundo sacramento después del bautismo es hacerlo hincha al hijo de algún equipo o incluso algunos lo hacen hincha antes de que nazca en la primera tomografía que se observa que va a ser un niño ya es hincha se lo hace socio todo eso en el caso mío debo confesarlo hasta la altura del partido lamentablemente pero es real yo soy hincha de Boca no sé cómo fue que terminé siendo pero de chiquito fui hincha de Boca recuerdo todavía el día que lo fui a ver por primera vez a Boca que fue justo yo vivía frente a un estadio pequeñito y casualmente hablando de estadios el estadio quedaba al frente de la casa y para poder ver los partidos nos subíamos al techo y me subían al techo de la casa y uno podía ver desde arriba una parte del estadio por lo menos algunos goles veía excepto cuando cambiaban de arco porque había algo que tapaba cuando ese estadio fue creciendo un poquito más pusieron las luces hicieron un partido nocturno y lo invitaron a Boca esto queda a 600 kilómetros de Buenos Aires y yo no sé por qué no fue ni mi padre nadie me llegaron los vecinos me llegaron a ver el partido pero por el tamaño que yo tenía ellos se subieron a un acoplado la parte de atrás de la caja de una mula un atracto mula todos veían ahí yo recuerdo que mi madre me empacó un sándwich y me mandó al estadio y yo lo único que hice fue comer el sándwich y yo veía que la gente de arriba miraba algo y ahí fue que eso fue lo más cerca que tuve de Boca y me hice hincha de Boca desde ese día cada uno sabrá cómo se hizo cómo se hizo hincha y bueno toda la pasión que se vive detrás de la hinchada lo que uno puede observar los comportamientos cómicos que se que se adoptan entonces bueno es un un actor necesario de hecho que en este momento puede que haya el resto de las 40.000 personas que no están acá se estaban mojando por ver un partido de fútbol o sea que uno es capaz de hacer cualquier cosa por el fútbol ahora bien hasta ahí esto ya llegamos a la época moderna desde aquel nacimiento los ingleses le pusieron normas y eso ya no tenía más misterio el fútbol era eso y así como muchas cosas se han acabado yo creo según mi teoría que si el fútbol seguía así se acababa porque ya no era atractivo ya no iba a tener ninguna ninguna gracia yo creo que iba a ser reemplazado por otro tipo de deportes más exóticos más modernos por ejemplo ahí tenemos algunos algunos ejemplos son reales ¿no? están jugando algo parecido en una bicicleta abajo del agua acá están corriendo un queso que cae por la montaña ¿cierto? o sea hay otros juegos en los que la gente se engancha cosas rarísimas ¿no? así juegos rarísimos como el fútbol americano que ven ahí y arriba no sé cómo se llama ese que me parece bacano el de la ¿cómo se llama? Google Google gracias entonces ese tipo yo creo que ese tipo de juegos iba finalmente a reemplazar al fútbol si no pasaba algo revolucionario algo grande incluso alguien propone y cree que el fútbol femenino podría ser una salida para el cambio pero yo creo que el fútbol femenino no va a funcionar no tendría futuro este es otro ejemplo porque me faltaba eso se juega acá en Medellín ¿cierto? este es el ¿cómo es? el roller derby si ustedes observan a la jugadora de la izquierda con esas piernas yo no quisiera que jugara el fútbol que tuviera que avanzar ¿cierto? pero esto también se juega aquí el roller derby y yo digo que tal vez el fútbol se hubiera salvado si se proponía lo del fútbol femenino pero todavía no ha llegado el fútbol femenino esto también es real este de abajo es un deporte que combina boxeo con ajedrez o sea entonces pelean un round pelean un round y juegan un partido pelean otro round y juegan otro partido entonces esto es real ¿no? otro juego más entretenido como el de arriba que se va a saber que come más perros y todas esas cosas como digo también se propone el fútbol femenino pero no creo que eso vaya a triunfar ver las chicas de esta forma vestidas eso no va a llevar gente al estadio salvo que lo hagan en otras condiciones en las que sí funcionaría ¿cierto? pero con esa con esa indumentaria no o sea el fútbol estaba destinado a acabar a morir hasta que aparece el tercer elemento de la discusión seguramente como vieron este gremio como vio que este fútbol se iba a acabar era demasiado simple no tenía mucho misterio se reunieron en algún congreso secreto y dijeron el fútbol no tiene mucho misterio hay que pegar un balón son 11 tipos contra otros 11 gordos rodillones la gracia es invocarle al arquero y dijeron este juego no es complicado para los que conocen el fútbol americano saben que el fútbol americano tiene otras reglas es complejo tiene muchas marcaciones hay que usar cadenas para medir hay que hacer cosas raras tampoco tiene la complicación del juego del go por ejemplo no sé si saben existe un juego oriental que es de estrategia como si fuera el ajedrez que requiere mucho mucho pensamiento el fútbol no tenía nada de esto no tenía misterio entonces estos abnegados que ahí viene el tercer actor que espero que no haya ninguno acá presente los periodistas deportivos ellos son los que hacen la revolución más importante probablemente después de la invención de la rueda de la aparición del internet o del invento de la silla RIMAX o sea es algo que revoluciona en el mundo el fútbol ya no es lo mismo a partir de la aparición de los periodistas deportivos porque ellos se reúnen analizan el juego no tienen entonces esta complejidad y deciden inculcarnos un montón de cosas que han convertido al fútbol en lo que es hoy entonces de aquello simple que eran 11 contra 11 solteros contra casados rodillones era fácil hoy en día nos ponen un desafío cada vez más porque nos obliga a que tenemos que manejar una serie de términos ya no son 11 jugadores o el defensor y todo eso sino que aparecen los carrileros los media puntas que no logro saber qué es un 9 falso entonces ¿qué es un 9 falso? o sea el tipo va caminando y miente descaradamente a los defensores y un 9 falso un 9 ofensivo ese le gusta por un 9 ofensivo va y los insulta le dice algo de la madre media punta estope libero carrilero después aparecen frases todas complicadas frases complicadas como que a tal jugador le pesa la camiseta ¿cierto? ¿no lo escucharon? ¿por qué? no la lava ¿por qué le pesa la camiseta? ya los equipos no van y se enfrentan sino que se miden tal equipo se mide con tal el entrenador no es que el que pega gritos hace cambios sino que el que para el equipo ya los jugadores no saben para para acá para acá él para el equipo los jugadores se miden y como decíamos la otra vez que nos preguntaban ya nunca más los jugadores entran caminando a la cancha saltan a la cancha ¿están? saltan los carrileros la media punta los defensores estoy pensando entonces todo ha cambiado y es muy complicado para uno como público tratar de entender todo eso pero eso lo hicieron por nuestro bien para que ahora el fútbol sea mucho más complicado hay que saber mucho de física porque hay que manejar el volumen de juego entonces no sé el volumen de juego dónde está el volumen de juego y así seguramente si hacemos entre todos jugamos seguramente se le van a ocurrir a ustedes muchas frases y de hecho que he estado practicando antes de venir acá es fácil cualquier partido que pongamos nos ayudas notablemente porque aprendemos cada día cosas nuevas ¿cierto? así que ellos han complicado esta vaina ya nosotros necesitamos saber muchas más cosas de las que sabíamos antes había que ver si la pelota entraba o no ahora hay que saber de todas estas cuestiones de ángulos de ataque de estrategia de zonas de defensa de módulos los módulos también son importantísimos jugadas de laboratorio eso fue una jugada de laboratorio incluso otra cosa que descubrí ahora gracias a los conocimientos que nos da la facultad nuestra es cuando se habla de cómo se oposicionan una cosa es cuando ataca otra cosa es cuando defiende entonces que si es el 4-4-2 el 4-4-1 entonces empieza el 1-3-2 y toda esa cosa y la única forma de simplificar eso es que me di cuenta que todo tiene que sumar 10 o sea que la suma de esos números con que es de 10 pueden decir cualquier bobada cualquiera mientras de 10 porque el número 11 ¿cuál es? el gordito que está en el arco ¿cierto? entonces que es que se le suele dar mal ofensivamente para la mitología el cancerbero o sea no es el portero el cancerbero no es el gordito que va al arco sino el cancerbero y es él no se preocupa por la zona los módulos y todas esas cuestiones sino que a lo sumo se preocupa por él estaba bajo los tres palos y eso ha llevado más de uno a crisis obligado a hospitalizaciones porque ¿cómo hace uno para estar debajo de los tres palos si son dos palos horizontales y uno vertical? o sea ya con eso el pobre tipo tiene suficiente incluso últimamente estarán de acuerdo conmigo que se ha elevado aún más la apuesta según nuestros amigos periodistas los periodistas ya no son lo que eran antes no sé yo no conozco aquí en Colombia pero que simplemente eran apasionados relatores que gritaban el gol y nada más eso a ellos les ha obligado a perfeccionarse porque ahora manejan esta física hay que usar GPS geometría tienen que saber de muchas áreas y incluso últimamente ha requerido que estos periodistas para ser competitivos se tienen que especializar y una de las especializaciones sería la medicina a distancia una cosa así ustedes habrán observado que cuando los periodistas tienen la habilidad que ante cuando ocurre el choque inevitable entre uno de esos neardentales que no dejaba pasar al habilidoso nueve contrario inmediatamente el periodista desde lejos ya sabe que el que se le dañó fue el ligamento cruzado anterior eso inclusive es una es un algo que ha creado una reforma curricular en la medicina para incorporar esta nueva materia que sería diagnóstico ocular a distancia uno ve que le pega una patada y dice no ese fue el ligamento cruzado anterior que se cruzaba en la anatomía sin mirar a los jugadores por dentro eso es interesante bueno ahí puse otra frase a propósito cuando se dice se alzan con el trofeo nunca se lo ganan se lo alzan se lo llevan pero se alzan con el trofeo de la imaginación y como ya lo habíamos mencionado anteriormente tal vez una de las cosas que vale la pena recordar de otra charla es que los periodistas hicieron también un aporte importante a la creatividad del oyente y es que jugando con esa imaginación y con el gusto por el misterio lo desconocido recordando las situaciones las cosas más místicas mágicas la leyenda si existió o no la Atlántida si efectivamente el triángulo de la Bermuda funcionaba como creíamos que funcionaba los periodistas deportivos nos inculcan esa zona mágica que tienen todos los estadios a partir de que ellos empiezan a nombrar la zona mixta esto también ha provocado lo hemos analizado he buscado mucha bibliografía y creo que también va a provocar otra reforma curricular a nivel de la facultad de ingeniería ingeniería civil porque ante a los ingenieros que le enseñaban por ejemplo lo que están haciendo el puente de la madre Laura le decían bueno pone la parte de arriba y la de abajo por la de arriba van los carros y por la de abajo no van los carros y lo hace uno le dice así como se hace un edificio está la parte de abajo y está la parte de arriba si uno va a visitar un apartamento por ejemplo una casa o un apartamento nueva pero que no está habitada no tiene nada no tiene ningún mueble uno camina por ahí y distingue este es el baño este es la cocina este es la sala es fácil este es la terraza pero vaya uno a identificar la zona mixta donde queda la zona mixta no le pueden decir es que es un corredor mixta porque es mixta porque esa zona es mixta el resto del estadio no es mixto pero ahí si es mixta eso a mi me sigue preocupando de hace mucho tiempo y ustedes se imaginan hablando del estadio cuando en el año 1953 este señor apellido González Zuleta que fue el ingeniero casi que no me acuerdo el ingeniero que diseña el estadio Atanasio Girardot le habrán dicho donde puso la zona mixta no, eso no existía en esa época o sea que eso es un aporte importante pero bueno a mi me tiene todavía preocupado ahora incluso hemos complicado un poquito más para quienes seguimos los partidos esporádicamente por televisión porque aparece la tecnología antes que lo que había que saber se uno se peleaba si entraba la pelota o no entraba si había sido mal o no o imaginarse si el gordito había saltado lo suficiente para decir pasó por encima o fue gol ahora la tecnología ha metido otra variable importante en nuestras vidas entonces los estadios si esta tecnología la tuviera la ESA la NASA todas las misiones espaciales resultarían exitosas porque ahora se puede adivinar el ángulo en el que va a ir la pelota antes que el tipo la acomode a cuantos pasos está del arco aparecen flechitas aparecen círculos o sea son los mismos rodillones el tipo que pateaba con una mula y topaba buses pero ahora está lleno de marcas imaginarias se puede saber todo eso se sabe bueno el ojo de halcón y peor a uno entonces al igual que en las carreras de Fórmula 1 esto va a ir va a ir empeorando y hacen repeticiones de jugadas en cámaras extremadamente lentas en donde se puede apreciar el gesto la fuerza a cuántos kilómetros por hora fue el balón la presión arterial de Cristiano Ronaldo cuando festeja el gol el nivel de colesterol de triglicéridos o sea es un cúmulo de informaciones que antes solamente era saber si había entrado la pelota o no o sea también la tecnología nos ha complicado la vida y ya casi para finalizar la charla algo que otro tema en el que me puse a navegar un poco y investigar a raíz de una frase de los periodistas científicos y es cuando los periodistas mencionan que a raíz de por ejemplo suele darse esta situación cuando cuando pasan estas situaciones violentas o cuando se cobra un tiro libre se menciona a veces que el jugador al que ha sido afectado le han golpeado en las zonas nobles en las partes nobles eso me llevó a hacer una búsqueda en la literatura por qué le dicen noble a esas partes entonces yo dije ¿qué será un golpe en las partes nobles? pero lo primero que yo asociaba será tal vez romper un vidrio en algún castillo donde vive una aristocracia sería un golpe en la parte noble en la nobleza una cosa así pero no por más que sea se ha estudiado y se ha estudiado mucho uno analiza analiza tratados de anatomía y uno no realmente yo no puedo encontrar cuál es la diferencia entre esas partes una rótula o el externo cleido mastoideo que tiene de noble esas partes y la otra pero si ustedes buscan un libro un tratado de anatomía lo hemos mirado de atrás y de adelante y no hay zonas nobles o sea hay todo eso pero partes nobles no hay ese es otro aporte de nuestros amigos periodistas entonces bueno de los tres de los tres actores podríamos seguir hablando mucho más y muchas otras en otras oportunidades cosa que no haremos por supuesto buscaremos otro tema si nos invitan antes que se despinte esto los actores tenemos mucho que hablar de los periodistas y constantemente nos están dando más material pero para despedirme y agradecer la paciencia la atención quería hacer un homenaje al otro actor que es al hincha al que seguramente se está mojando en lugar de haber venido acá y realmente el hincha aguanta todo entonces como como última reflexión como homenaje al hincha quería rescatar una frase que acuño Tijepolo en un film del año en 1961 que justamente se llama el hincha a partir de ahí nosotros hablamos mucho de los hinchos y esta frase me parece muy bonita y él la dice en el film y si usted la lee me parece esta bacana que dice para qué trabaja uno si no es para ir el domingo a romperse los pulmones en las tribunas hinchando por un ideal o es que eso no vale nada que sería un club sin el hincha una bolsa vacía el hincha es el alma de los colores el que no se ve el que da todo sin esperar nada ese es el hincha ese soy yo es bacano porque eran los domingos yo podía haber hablado hoy y tener mucha gente pero ahora hay partido todos los días entonces es muy difícil dar una charla que no coincida con un partido así que con este homenaje al hincha parte de esto que dije acá y algunas cosas más aprovecho el mensaje subliminal está en este en este libro que casualmente tenemos varios ejemplares acá por si alguno se interese y si ya lo leyó tenemos ejemplares de los otros que también los tenemos disponibles pero esto fue un mensaje patrocinado que quería incluir en la presentación y entonces simplemente agradecerles la atención no sé si me me pasé con el tiempo y gracias a Andrew gracias a Teban por invitarme otra vez a este a este espacio ahora si te podemos decir el profe ah el profe ah está bien me faltó eso exacto el profe el tega porque leíba no el técnico el profe y uno que ha hecho tanta materia y todo así si ahí pregunto monólogo a cuanto está el libro si no es todo eso lo podemos no no gracias si seguimos bueno si como siempre para terminar entonces invitarlos la próxima semana viene Federico Botero que es abogado especialista en derechos del medio ambiente con una aproximación empresarial a la conservación de los arrecines de coral y viene Daniel Meclar que es vocalista de Popsito con una cultura del remix el desafío de la contracultura radica en el poder de la tegiversación como siempre disfruten del bar hoy es desobediencia civil celebrando un año y bueno muchas gracias otra vez al profe